Dice, y a tu descendencia, refiriéndose a uno solo, Cristo. Gálatas 3.16 Cuando Jesús fue ungido, llegó a ser la parte principal de la descendencia de la mujer. Después de su muerte y resurrección, Dios lo coronó de gloria y honra y le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra, lo que incluye la autoridad para deshacer las obras del diablo. Ahora bien, la descendencia de la mujer tendría una parte secundaria. El apóstol Pablo identificó a esta parte de la descendencia cuando les escribió a cristianos ungidos judíos y de otras naciones, si le pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Cuando Jehová unge a un cristiano con Espíritu Santo, esa persona se convierte en parte de la descendencia de la mujer. Por lo tanto, la descendencia está formada por Jesucristo y los 144.000 que reinarán con él. Todos ellos tratan de pensar y actuar como su padre, Jehová. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!